Muy bien, es el 26 de febrero del 2022, son las 5.17 de la tarde, hora de Nueva York, y esta es la presentación de Freddy Méndez de la Fuente. Entonces, como secretario de la Academia General de Charcas, es para mí un gran placer presentar a Freddy Méndez de la Fuente, que es un pariente mío, un gran amigo mío, que ha trabajado por los últimos 50 años en la genealogía de su familia, y de otras, incluyendo los Claure, los Arce, los Guevara. Tiene una base de datos ahora que incluye más de 110.000 personas, y hoy día nos va a deleitar con su presentación intitulada Un enfoque para resolver inconsistencias en la información geneológica. Entonces, ahora doy la palabra a Freddy para que comience su presentación, y le agradecemos mucho por su tiempo que ha puesto en hacer esta fantástica presentación, que sin duda lo va a hacer. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos, más bien, por mandar las invitaciones y, bueno, llamar a la presentación. En fin, gracias a Pepe por aceptar que presente esto. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde está cada uno. Y gracias, además, por tomarse el tiempo para escuchar esta presentación que he titulado, bueno, lo que ya Martín anunció, Un enfoque para resolver inconsistencias en la información genealógica. Y lo vamos a aplicar, este enfoque, a un problema real. Ok, ahora sí. Como estoy seguro, les ha pasado muchas veces durante sus investigaciones de un determinado evento, han podido encontrar información conflictiva. Esto es muy común dependiendo de las fuentes que han consultado. Y eso normalmente nos lleva a preguntarnos cuál de las dos informaciones es correcta. O sea, ¿hay alguna de las fuentes incorrectas? O por el contrario, a lo mejor las dos fuentes son correctas y se trata de dos eventos distintos. Es algo que debemos resolver. En este ensayo proponemos un procedimiento aplicable a casos donde la información que se obtuvo vino de dos fuentes. Y lo vamos a aplicar a un caso personal particular. Vamos a presentar primero un contexto del problema que se plantea. Vamos a seguir con la definición del problema en sí, proponer el procedimiento y lo aplicaremos al caso que nos va a ocupar. Luego vamos a presentar nuestras conclusiones y alguna evaluación del resultado. Lo importante es que la conclusión arribada nos permitirá, o por lo menos a mí me permitió, esclarecer un problema genealógico familiar de larga edad. Déjenme darles primero un pequeño contexto de dónde partió el problema este. Mi primer salida de Bolivia ocurrió hace 50 años, cuando fui a la Argentina para estudiar o continuar mis estudios universitarios. En esa época conocí a una persona de mi mismo apellido. Puede parecer extraño, pero parece que era la primera vez que me encontraba con un caso así. Y lo que despertó mi curiosidad de saber si esta persona era pariente mío, ya un poco más yendo más allá, si todos los Méndez en Bolivia eran parientes, y finalmente cuál era el primer Méndez que llegó a Bolivia. Todo esto enciende mi interés en la genealogía. Ese fue el punto donde empecé a interesarme en la genealogía y, dicho sea de paso, es un interés que en los 50 años no ha decaído, diría que todo lo contrario. Bueno, ¿qué hice? Trasladé estas preguntas a mi abuelo Israel Méndez, que es la fuente de toda sabiduría. Es decir, es una persona a la que de jóvenes nosotros considerábamos que era, bueno, toda una enciclopedia ambulante, ¿no? Y le pasamos estas preguntas. Él no tardó en contestar una carta bastante amplia con datos del primer ancestro y otros. Por ejemplo, menciona que el capitán andaluz Lorenzo Méndez llegó a Bolivia o al Alto Perú a mediados del siglo XVIII. Él fue el conquistador de las tierras del Valle Alto, Clisa, Misque, y se establece en Tarata. Deja cuatro hijos en el departamento de Cochabamba y sus familias se extienden a Oruro, La Paz, mientras que otro de los hijos se interna al oriente boliviano. Según él, esto habría ocasionado de que prácticamente todos los Méndez en Bolivia fuesen una sola familia, a excepción de los Méndez que descienden del moto Méndez de Tarija, que según él, él no conoce la genealogía, pero entiende que son otra familia diferente. Israel, mi abuelo, nos da información de tres generaciones, que vamos a ver que este dato es muy importante para nuestro futuro análisis. Resulta que, como no habían personas de mayor edad que mi abuelo, que sobrevivan a mi abuelo, no pudimos contrastar o corroborar esta información, así que por 30 años más o menos la aceptamos sin discusión. Hasta que en el 2005 contactamos al recientemente mencionado don Juan José Leñero de Ferrari, quien, gracias a que su esposa es casualmente una bisnieta de una tía abuela quinta de apellido Méndez, él tenía informaciones sobre los Méndez y comenta que hay un Lorenzo Méndez Caro, Lorenzo Méndez es el nombre de ese primer ancestro, según mi abuelo, y que además menciona que hay otros hijos, además de los nombrados por Israel. Aparecen documentos más antiguos, a 1750 de Lorenzo Méndez, de Lorenzo Méndez Caro, y aparecen otros documentos de los padres y abuelos de Lorenzo Méndez en charcas. Entonces, esto estaría aparentemente diciendo que hay una información contradictoria con respecto a lo que mi abuelo había indicado. Bueno, esto nos lleva a plantearnos el problema, que es, ¿el capitán andaluz, Lorenzo Méndez, mencionado por mi abuelo, es el mismo que Lorenzo Méndez Caro, mencionado por el doctor Leñero de Ferrari? Esto es lo que vamos a tratar de contestarnos. ¿Y por qué es importante esta información? Porque si no es la misma persona, no necesitamos esforzarnos en conseguir información de los ancestros acá en América, sino dedicarnos a buscarlos en el viejo mundo. Y además, tenemos ya que, o podemos desechar la información que habíamos obtenido al respecto de los Méndez Caro. Y si es la misma persona, por supuesto, intentar seguir retrocediendo dentro del nuevo mundo hasta llegar a encontrar quizás la conexión, puente o eslabón entre los Méndez en ambos mundos. Para eso, vamos a organizarnos primero. Pero tenemos que ver qué información es coincidente y qué información no lo es. Para eso creé esta tablita, donde en la columna del medio pongo los datos aportados por fuentes familiares, por mi abuelo, y en la otra columna aparecen los datos que proveyó Leñero de Ferrari o obtenidos a partir de su información. En negro estoy poniendo, en negro en la columna tercera, estoy poniendo datos que coinciden con los pasados por mi abuelo. ¿Cómo ser? El nombre de Lorenzo Méndez coincide, en parte por lo menos, el grado capitán en ambos casos. Varios de los hijos, Damaso, en este caso, en otra madre figura. Notar que Israel no mencionó a ninguna madre porque no mencionó esposa, pero sí mencionó a estos cuatro hijos, de los cuales tres coinciden el nombre perfectamente. José Manuel, José Manuel, lo mismo, Sebastián y Melchora. Sebastián aparece, por los datos externos, casado con Victoria Mariscal. En cambio, acá aparece casado con Manuela Mesa Arce, o Arce Mesa. Pero la profesión de jurisconsulto de las Cortes Reales es la misma. En el caso de Melchora, tenemos una diferencia en el tema de que mi abuelo la pasó como beata, sin descendencia, y acá aparece casada con Rafael Terán, aunque sin descender. Además, en verde puse datos, son externos, pero que no se oponen a lo mencionado por mi abuelo, es decir, son datos adicionales que perfectamente se podrían tomar como complementarios. En rojo sí puse lo que parecería conflictivo, es decir, el caso de que Melchora sí aparezca como casada, y acá, al decir beata, normalmente se interpreta como solterona o que no se hubiese casado. No necesariamente, no es exactamente así, pero es la forma como solemos interpretar. Lo que sí es claramente diferente es la primera parte, los antecedentes, porque mi abuelo sostiene que a mediados del siglo XVIII, durante la colonia, llegó a lo que hoy es Bolivia el capitán andaluz Lorenzo Méndez. Mientras que los documentos externos parecen indicar que los Méndez se remontan bastante más atrás, como dos siglos más atrás, porque Lorenzo nació en Tarata en 1704, y su abuelo paterno nació en Cochabamba en 1636, por lo que los padres del abuelo paterno ya habrían estado en el Nuevo Mundo un poco antes de eso, ¿no? hacia fines del siglo XVI o principios del XVII. Para clarificar entonces qué es lo más destacable acá, podemos decir que los puntos contradictorios son si Lorenzo fue el primer ancestro de la familia en arribar al Nuevo Mundo, Israel dice que sí y los documentos externos dicen que no. En el caso, ¿se casó Melchora o no? Que es la hija de Lorenzo. Israel parece implicar que no, por decir, beata y sin descendencia, y los documentos dicen que sí se casó. Entonces estos son los dos puntos que nos vamos a concentrar en nuestro análisis y para eso vamos a proponer un procedimiento que parece muy aplicable a este problema, que es, bueno, de tratar de encontrar si estas son dos personas distintas, ¿no? Los Lorenzos. Primero voy a anunciar la metodología que proponemos y después voy a ampliarla un poquitito por si no está muy claro. Entonces lo que se propone es a partir desde lo conocido de primera mano en forma directa proyectarse a generaciones anteriores en lo posible apoyados con documentación y encontrar el punto común entre las fuentes si las hubiera internas y externas. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá? Primero, ¿qué es lo que uno conoce? Uno normalmente conoce a sus papás, ¿no? Por ejemplo yo, yo conozco a mis padres. Mis padres a su vez conocen a los suyos. Es decir, podemos irnos proyectando hacia atrás tan lejos como podamos mientras, por supuesto, los tengamos vivos y nuestros padres conserven su memoria razonablemente. Cuando esto ya no ocurre tenemos que recurrir a documentación siempre en nuestro afán de proyectarnos hacia atrás. Esta documentación a mí me ha parecido y probablemente ustedes estén de acuerdo de que el documento más útil, completo es el documento de la partida de matrimonio. ¿Por qué? Porque las partidas de matrimonio tienen el nombre de los contrayentes y tienen en general el nombre de los padres. Es decir, están siendo el nexo entre dos generaciones diferentes. Además, por supuesto, de que está el nombre de la esposa y los padres de la esposa. Luego podemos utilizar el documento de bautizo, por supuesto, para saber la fecha de nacimiento que también es importante, pero el que nos permite proyectarnos hacia arriba casi sin dudas es el de matrimonio. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer. Empezamos entonces. ¿Qué conozco yo de primera mano? Conozco a mi padre, por supuesto, sé dónde nació, cuándo, dónde murió, la sexta generación, seguido de Lorenzo, Sebastián, Mariano, Israel, Israel también y Jorge. Recuerdan que les comenté que el abuelo nos dio información sobre tres generaciones que son Lorenzo, Sebastián y Mariano. Mi padre, por supuesto, conocía a su padre Israel, yo también lo conocí y sabía de su abuelo Israel e incluso en la familia Mariano era muy mencionado y por lo tanto, digamos, había un razonable nexo entre Lorenzo y Jorge. De todas formas, esto es lo que vamos a tratar de además documentar. En el caso de mi abuelo, también, yo lo conocí personalmente porque él murió en el 78, cuando yo ya tenía 26 años. Él es la quinta generación y además, el abuelo da información sobre sus padres. Sus padres fueron Israel y Teodelinda. Con esta información de Israel y Teodelinda podríamos proyectarnos a la generación anterior, es decir, a la cuarta generación, pero primero vamos a tratar de documentar si efectivamente Israel y Teodelinda eran los padres de Israel, aunque no tendría que haber ninguna razón por la cual nos mintiese mi abuelo, pero ya que tenemos la posibilidad de conseguir el documento. Entonces, seguimos en la quinta generación con mi abuelo y encontramos la partida de bautizo de Israel donde figura el nombre Israel, acá está, hijo legítimo de Israel Méndez Arce y de Teodelinda Cosío, etc. En realidad, el nombre es Teodelinda Cosío, pero como suele ocurrir en las partidas, hay bastantes errores. En negrita he puesto todos los datos que coinciden con la información que nosotros ya teníamos conocimiento, es decir, confirman lo que conocíamos nosotros. Entre paréntesis, también conocíamos la fecha de nacimiento de mi abuelo, el 22 de abril, se bautizó el 24 de abril. Documentado, entonces, los padres de mi abuelo pasamos a la cuarta generación, es decir, a mi bisabuelo se llamaba, igual que su hijo, Israel Méndez, pero de apellido Claure. A lo mejor notan ustedes que en ambos casos aparece Arce. Esto es porque mi tatarabuelo, Mariano, tuvo muchísimos hijos y por lo tanto el apellido Méndez Arce se mantuvo y parece que los descendientes quisieron mantener ese apellido y no el que les correspondería por el apellido materno. Lo primero que encontramos es la partida de nacimiento de mi bisabuelo, Israel Méndez Claure, la partida de matrimonio, perdón, casado con Teodelinda Cosío, como había dicho nuestro abuelo. Fíjense que acá sí aparece correcto el nombre, no sé si lo leen bien, pero dice Teodelinda Cosío y el que se casa es Israel Méndez, español soltero de 19 años de edad y hijo legítimo de Mariano Méndez Arce y fructuosa Claure. Además, estamos entonces conociendo, en realidad ya lo conocíamos, pero confirmando, el nombre de los padres de Israel como Mariano Méndez Arce y fructuosa Claure, en ambos casos ya afinados en 1887. Hasta aquí todo bastante fácil porque tenemos buena documentación. Vamos a pasar entonces a la generación de mi tatarabuelo, Mariano Méndez Arce, padre de Israel Méndez Claure. Felizmente encontramos también la partida de matrimonio de Mariano Méndez Arce, donde aparecen, por supuesto, el nombre de Mariano Méndez Arce y doña fructuosa Claure, mayores de edad, el varón, hijo natural de Sebastián Méndez y de doña Manuela Arce. O sea, ya están apareciendo los nombres de los padres de mi tatarabuelo, es decir, Sebastián. Así que todo lo que está en negrita, nuevamente, está confirmado por estos documentos. Pero hay un detalle acá que ya nos introduce alguna dificultad y es este, que aparece el hijo varón, o sea, Mariano Méndez, hijo natural de Sebastián Méndez y de doña Manuela Arce. Entonces esto hace que lamentablemente no vamos a poder encontrar, aparentemente, registro de matrimonio de los padres porque parece ser que no hubo. Y esto sí nos trae algún problema, como van a ver. Así que vamos a tratar de irnos para atrás y ver cómo resolvemos esto. Nos vamos a la segunda generación y lo que encontramos es una partida de matrimonio de Sebastián Méndez y Victoria Mariscal. La fecha, 1793, el lugar Tarata y los padres Lorenzo y Catalina. Por supuesto, acá no hay ninguna certeza de que este Sebastián sea el Sebastián padre de Mariano Méndez Arce. No hay ninguna certeza porque no dice quién es la madre de Mariano ni hay la ligazón con la madre de Mariano y Sebastián. Lo único que ayuda de momento es que sí dice que el padre es Lorenzo Méndez, como sabíamos, y da el nombre de la madre, o sea, la esposa de Lorenzo, que es, digamos, el primer documento que estaríamos encontrando donde aparece la esposa de Lorenzo. ¿Tenemos algún otro dato que nos ayude a pensar que esta información se refiere realmente a nuestro ancestro Sebastián? Bueno, hay un dato muy importante acá mismo en este extracto de la partida de matrimonio y es que dice que Sebastián Méndez, español, soltero, natural de Mamata, hijo legítimo de Lorenzo y de Catalina, natural de Mamata, como no son de Cochabamba probablemente no están muy enterados, pero Mamata es una hacienda a unos tres kilómetros de Tarata, de la ciudad de Tarata. Resulta que esta hacienda, yo la conocía de mentas, de nombre, como perteneciente a nuestra familia Méndez por mucho tiempo, de hecho, pueden googlearlo incluso, Mamata es conocido como Méndez Mamata porque ha vivido generaciones de Méndez allá desde la época de nuestro Sebastián por lo menos, así que este es un dato muy importante de apoyo a de que este Sebastián aunque casado con Victoria Mariscal es todavía nuestro Sebastián. Hay un dato adicional más, yo personalmente conocí esta hacienda porque casualmente llegamos a vivir como inquilinos en la casa de Mercedes Méndez de Claure y ella es hija de una persona que estaba como dueña de la hacienda de Mamata en esa época así que ella nos llevó cuando éramos chicos a visitar la hacienda que por supuesto en esa época era una hacienda para mí nada más. Así que efectivamente Mamata es algo que está muy muy relacionado con nuestra familia y por lo tanto es un elemento muy fuerte para pensar de que estamos hablando del Sebastián Nuestro. Sin embargo sería interesante ver si hay algo más que podemos usar como apoyo a nuestra hipótesis. Por ejemplo hay referencias dentro de nuestra familia con respecto a Victoria Mariscal me pasé trabajo buscando un poco y pude encontrar algo recuerden que estamos buscando algo dentro de la familia así que en principio no puedo recurrir mucho afuera porque seguimos con la misma incertidumbre si el Sebastián es el nuestro o es otro. Este es un árbol a mano alzada dibujada por mi papá creo y con seguridad es antes de 1970 donde como pueden ver pone en el tronco a lo que se entendía que en ese momento era el primer ancestro Lorenzo Méndez donde figuran los cuatro hijos José Manuel Méndez Sebastián Méndez Damas Otaveo Méndez y Melchora la beata Sebastián Méndez que es el que nos interesa acá figura como casado con María Manuela Arce y muestran algunos de sus hijos María Micaela y acá dice Mariano Méndez no alcanzan ustedes a leerlo porque corté ahí que es nuestro Mariano el que estamos obviamente mi tatarabuelo pero fíjense que además Sebastián aparece con varios hijos naturales no sólo hacia abajo sino hacia arriba y hacia arriba hay además un poco más de datos porque dice en la carta dice mi abuelo varios hijos naturales que fueron base de las familias Méndez Guillén Méndez Paz y Méndez Mariscal lo voy a poner un poco más grande a ver si así pueden observarlo acá dice Méndez Mariscal indicando que bueno de Sebastián Méndez hay familias que él consideraba a partir de hijos naturales en nuestro caso parece ser que no era así era de matrimonio legal con Victoria Mariscal esta es otra información más que estaría apoyando el hecho de que nuestro Sebastián estuvo relacionado con Méndez Mariscal ya sea relación ilegal o legal aparentemente era legal pero yo creo que ya no hay duda razonable no hay 100% certeza pero no hay duda razonable y de momento podemos seguir para atrás entonces vamos a irnos a Sebastián Méndez y ver si podemos conseguir algo más en el caso de Sebastián que ya estamos hablando de la segunda generación lo que encontramos es esta partida de bautizo de Sebastián donde dice que bauticé puse óleo y crisma a Sebastián español recién nacido hijo legítimo de don Lorenzo Méndez Caro si bien hay una coma después de Méndez dice Méndez Caro y de doña Catalina Rosales así que estamos viendo que por primera vez aparece ligado al nombre de nuestro Lorenzo el apelido Méndez Caro el apelido compuesto Méndez Caro confirma el nombre Catalina Rosales que ya lo habíamos visto en la partida de matrimonio con Victoria si nos movemos aún a la primera generación o sea a Lorenzo encontramos la partida de matrimonio de Lorenzo donde dice que es hijo legítimo de Juan Méndez Caro acá pareciera que es una coma y yo pienso que es el punto de la I de Catalina que está allá abajo ya difunto o sea Juan Méndez ya era difunto y doña Rosa ya no aparentemente viva todavía casado entonces con Catalina Rosales y Navia española soltera etcétera entonces todo lo que está en verde son datos nuevos que estarían asociados a Lorenzo Méndez por todo nuestro análisis entonces sugiere con bastante razón de que esto que era dato adicional se podría tomar como ya dato que corresponde a Lorenzo Méndez y por lo tanto estaríamos estableciendo que Lorenzo Méndez el nuestro es el mismo que Lorenzo Méndez Caro y con eso habríamos resuelto el problema planteado por lo menos en la primera parte hay un hecho pero lo vamos a comentar acá como decíamos esta primera parte estaría resuelta y la segunda parte que dice si se casó o no Melchora hija de Lorenzo es lo que vamos a intentar responder en el próximo slide y la respuesta es sí se casó Melchora porque tenemos este documento donde dice que Melchora Méndez española soltera natural y residente en este pueblo fue hija legítima en este pueblo hija legítima del maestre de campo don Lorenzo Méndez Caro acá ya no hay comas y de doña Catalina Rosales o sea no hay duda de que esta Melchora es la Melchora que estamos considerando hija de Lorenzo y de Catalina y el hecho que se haya casado invalida o no todo nuestro análisis considero que no por lo siguiente Melchora no tuvo descendencia enviudó a los 34 años tengo el certificado de función de su marido y el de ella porque ella falleció a los 60 en esos 24 años de su vida adulta no se volvía a casar de ahí que perfectamente puede haberle venido el mote de Beata y como en Bolivia por lo menos es muy común cuando uno dice Beata considerar como sinónimo de solterona y obviamente solterona quiere decir que no se casó pienso que es totalmente natural el que posteriores generaciones que conocieron no demasiado de cerca hayan pensado de que bueno nunca se había casado pero es algo que no parece tener mayor repercusión en nuestro análisis esto explicaría en gran parte el por qué creerían que no se casó entonces bueno estos dos puntos nos dan como que estaría el problema resuelto o que no hay contradicciones que se opongan a considerar el problema principal que los dos Lorenzo eran la misma persona lo importante que este método de retrospección que va desde la información cierta de primera mano retrocediendo hasta encontrar el punto común entre las fuentes internas y externas nos permite resolver este problema de largada simplemente como para actualizar esta tablita puse acá los datos adicionales entonces que ahora parecen serles no más justos de agregar a los datos que puso mi abuelo todo lo que está en verde lo puse acá para que se note lo que estaríamos agregando la información nueva agregada a la familia el punto que quedó obviamente sin poder hacer una comparación que indique si estaba correcto o no es este y llegamos por los documentos a la conclusión de que Lorenzo en realidad ya estaba acá nació acá y también llegaron antes sus abuelos yo tengo una teoría de por qué mi abuelo sostuvo que este Lorenzo Méndez capitán andaluz llegó al Alto Perú hacia 1750 a mediados del siglo XVIII y es por lo siguiente si ustedes notan acá Lorenzo nació en Tarapa en 1704 se casó con la esposa en 1751 en esos 47 años desde su nacimiento hasta el matrimonio no se encontró ningún dato ningún documento con hijos naturales o algo porque a esta edad ya bien podría haber tenido varios hijos naturales o no y lo que yo creo es que como muchas familias o en muchos casos cuando él estaría relativamente joven ha podido viajar a España y proseguir ahí su carrera o iniciar su carrera militar porque él vuelve como capitán y vuelve como capitán de los ejércitos reales ese es como lo calificó mi abuelo así que pienso que en realidad cuando él regresó probablemente a poco tiempo que él regresó se casó con Catalina Rosales y Navia y a partir de ahí tuvo hijos y demás es ahí donde apareció Lorenzo activo en el nuevo mundo esa es una hipótesis por supuesto que veré si alguna vez lo puedo comprobar pero que perfectamente explicaría porque se pensó que era que llegaba por primera vez y no que ya había nacido hace 50 años atrás la evaluación entonces de estos resultados de este análisis es que el grado de certidumbre que alcanzamos en las conclusiones aunque no es una certeza matemática efectos prácticos la vamos a considerar más que suficientemente probada como tareas pendientes por supuesto la primera sería buscar algún documento interno o carta donde se mencione el nombre de pila de la mariscal nótese que cuando hablaban de que Sebastián tuvo hijos naturales puso que fue entonces padre de las familias entre otras Méndez Mariscal pero no aparece el nombre de la esposa porque claro está hablando de la familia Méndez Mariscal yo creo recordar haber visto alguna carta o documento de entre los papeles de mi abuelo de algún pleito tal vez de descendientes o de herencias donde se la menciona por el nombre a Victoria pero quedaría por encontrar eso otro punto que rosa el análisis que hicimos es este que de momento no lo había comentado para no distraer la atención en el registro de matrimonio de Mariano y fructuosa dice que Mariano era hijo legítimo de Sebastián y Manuel Arce aunque ahora sabemos que no hubo matrimonio de eso estoy seguro porque porque está la partida de matrimonio de Sebastián y Victoria donde figura que él se casó a los 30 años estando soltero o sea que se casó soltero y cuando falleció falleció viudo de Victoria Mariscal es decir se casó soltero y falleció viudo de la misma persona y por lo tanto no hubo posibilidad de que se haya casado con otra persona porque o hubiera o se hubiera casado ya con Victoria como separado de Manuel Arce o por el contrario hubiera sido viudo de Manuel Arce lo que sí es posible que haya sido reconocido luego Mariano porque hubo un extenso tiempo en que Sebastián y Manuela estuvieron en pareja en realidad con la esposa con Mariscal estuvo muy pocos años porque ella murió a los 34 años en cambio Manuela y Sebastián vivieron mucho más tiempo y por lo menos estuvieron cerca de 30 años en pareja así que cabe una buena posibilidad de que realmente haya sido legítimo como dice la partida de matrimonio y por lo tanto mi abuelo perfectamente haya asumido que al ser legítimo era de matrimonio de Sebastián y Manuel Arce de todas formas esa es otra tarea pendiente que sería encontrar el acta de legitimización si es que hay de los hijos de Sebastián y Manuel finalmente esto si no está relacionado pero es una curiosidad relativa a Mariano hay dos registros de defunción de Mariano Méndez no sé si les ha ocurrido alguna vez pero encuentro dos registros de defunción con fechas casi idénticas en realidad es una del 15 de noviembre del 86 1886 y la otra es del 17 de noviembre de 1886 en ambos casos en una figura que muere a los 66 años o sea habría nacido en 1820 y en la otra dice a los 70 o sea que habría nacido en 1816 sin embargo ambas contradicen bastante seriamente con la información familiar de que Mariano habría nacido en realidad hacia 1798 o 99 porque la familia mi abuelo mi padre sostienen a rajatabla de que esto tendría que ser así es porque Mariano se casó con Fructosa cuando ella tenía solo 16 años y él tenía 59 es decir que este hecho bastante atípico pero no totalmente atípico haya sido motivo de conversación en la familia por un buen tiempo además el hecho de que Fructosa empezó a tener hijos inmediatamente a los pocos meses de casarse o al año a lo sumo y no paró de tener hijos en total lo digo de memoria unos 18 tal vez en 20 años es decir ella falleció a los 36 años de parto del último hijo así que había bastantes razones para que tengan una idea de que Mariano bueno y lo recuerden a Mariano con mucho detalle además de que bueno como digo tuvo 18 hijos razón por la cual heredaron los hijos varios el apellido Méndez Arce en vez del Méndez Claure o más adelante Méndez Cosío sería interesante encontrar la partida de nacimiento de Mariano que no la puede encontrar porque no sabemos en qué año nació aunque la familia dice que nació en este año pero no encontré nada tampoco por acá eso es todo lo que quería compartir con ustedes y espero que bueno pueda haberle servido de algo si tienen alguna pregunta con todo gusto este atenderé a las preguntas y si puedo primero felicitarte y agradecerte por la presentación y la premura con la que te hemos obligado a prepararla pero realmente interesante te felicito muy buena la presentación yo quería hacer un par de comentarios mi criterio uno que Beata muchas veces cuando una persona quedaba viuda a temprana edad no se volvía a casar y se dedicaba mucho a la parte religiosa inclusive yo tengo un caso en mi familia que cuando enviudaban se pusieron en luto y nunca más se quitaron la ropa negra vistieron de negro durante todo el resto de su vida entonces más que solterona yo creo que el término de Beata viene en ese sentido de que se volvió una persona muy religiosa muy dada a la iglesia de las personas que se la pasaban todo el día rezando esa me parece que esa es la excepción más apropiada correcto correcto totalmente de acuerdo y otro punto que es interesante sobre los hijos naturales que yo creo que para poder dilucidar un poco esa situación hay que buscar la información de los hermanos porque hay muchos casos en que habían uniones de hecho todos los hijos de ese matrimonio figuran como hijos naturales pero en algunos casos había un matrimonio ya en el hecho de muerte llamemos así donde entonces los hijos resultaban ser reconocidos y legítimos o sea el hecho de que sean naturales puede darse que haya sido con una sola mujer un solo hijo con una mujer o varios hijos con la misma mujer ese es un punto que hay que investigarlo y pulirlo también un poco gracias de hecho en el caso de Sebastián como él y Manuel Ars estuvieron como digo quizás 30 años en pareja tuvieron más hijos bastante más hijos entre ellos que con la esposa con la esposa tuvieron nada más tres hijos la esposa murió a los 34 años en cambio con Sebastián tuvieron Sebastián y Manuela tuvieron bastantes más hijos de hecho hay un caso curioso que creo que lo puse acá acá está se dio la circunstancia de que en un en un acto en un evento o algo así solo tengo el extracto acá que dice las personas que concurrieron a esta operación de las cuales las más notables son don Mariano Tiburcio Méndez y luego de nombrar algunos otros dice que se encontraron presentes también Mariano Méndez Mariscal resulta ser que este Mariano Tiburcio Méndez es hijo de Sebastián y de Manuela en cambio este Mariano Méndez Mariscal es hijo de Sebastián y de Victoria Mariscal es decir son hermanastros los dos que estaban asistiendo a este evento ocurrido en Tarata en 1864 es decir ya ambos eran adultos obviamente es un dato un poco curioso que casualmente hayan sido ambos consignados en este artículo aunque obviamente no comentan nada de la relación familiar pero sí ha habido muchos hijos de la pareja como digo no creo que haya habido matrimonio ni en última instancia porque cuando murió Sebastián figuraba como viudo de este de la Mariscal pero pienso que hay la chance muy grande de que haya sido reconocido incluso tal vez porque Mariano era un hombre ya no entre paréntesis ninguno de estos Mariano es el Mariano nuestro mi tatarabuelo ¿Puedo hacer una pregunta? Sí los hijos nacen en diferentes épocas o se entrelazan los nacimientos de los hijos primero los Mariscal y luego nacen los Mén ¿Tienes idea? ¿Me permites? ¿Ven esta parte? Acá está lo que decía Mariano José Méndez Mariscal que era el que acabo de nombrar ven acá otro Mariano el padre también se llamaba Mariano José Méndez Mariscal y este es otro pequeño dato porque fíjense que Sebastián parece que tenía una debilidad por el nombre Mariano porque puso Mariano a su hijo a mi tatarabuelo puso Mariano a su hijo con la Mariscal o sea que quizás podría ser otro dato de que estamos hablando siempre del mismo Sebastián y por supuesto sus nietos también algunos fueron Mariano y en el caso de Sebastián acá me voy a Sebastián acá está Sebastián entonces con el matrimonio con Victoria Mariscal donde aparecen acá abajo alcanzan a ver ¿no? el cursor sí aparecen los tres hijos con la Mariscal y aparecen los hijos los tuvo entre el 94 y el 96 nada más que en esos tres años digamos casó en el 93 y el 96 dejó de tener y ella murió el 99 Victoria Mariscal en cambio con Manuel Arce empezó a tener hijos del 96 o sea inmediatamente después o cerca del último que tuvo con la Mariscal o sea antes de que se muera ya estaba teniendo hijos con Manuel Arce 96 98 99 acá he podido perder algunos o han fallecido en 1810 1816 y hasta 1820 tuvo hijos con Manuela María Manuel Arce y además tuvo hijos con con otra Gertrudis etcétera varios hijos acá por lo menos hay en cuatro mujeres con Victoria Mariscal María Manuela Arce Mesa Gertrudis Guzmán y otra Manuela Valencia y seguro que hay más porque no encontré datos con la Paz y con Guillén pero debe haber así que sí no sé si es un un dato que aclare algo o no pero bueno inmediatamente después de que tuvo el último hijo con con Victoria empecé a tener hijos con Manuela hay un punto que muchísimas gracias por la presentación y te felicito pero un punto que es bien importante tocar que nos atañe absolutamente a todos es esta comprobación de los de las de los todos tenemos en nuestra familia lo que nuestra tradición oral y entonces sabemos de nuestros antepasados a través de los de los primos tíos de los abuelos de los viceabuelos y logramos tener suerte y en muchos casos como en este caso vienen datos que no todavía no siempre son claros por eso lo importante es el tratar de compaginar es decir el compaginar siempre la tradición oral que normalmente es muy muy fidedigna excepto en casos en que alguna generación anterior hayan querido ocultar o cambiar algunos hechos pero con lo que ya tenemos a mano ahora que es la documentación esto es muy importante creo que es el punto de partida de la búsqueda genealógica comenzar por la tradición oral e ir a la ya parte científica de organizar y confirmar y buscar la documentación necesaria para realmente llevar a cabo y verificar los datos que hemos recibido de los antepasados o de los familiares felicidades Freddy esto está justamente en nuestro el curso que estamos haciendo ahora hablando de la tradición oral de la genealogía y hablando de la de la documentación de la archivística te felicito muchas gracias Julio justamente como me empecé a trabajar un poco para esa esa actividad este vi que podía ser compatible con esta presentación así que aproveché el esfuerzo para hacer las dos cosas este sí y es muy muy importante yo creo eso ¿no? el tratar de hasta donde sea posible documentar los datos pasados por transmisión oral de hecho la primera vez que pude encontrar un documento donde mencionaba a un bisabuelo que solo conocía de mentas este fue algo maravilloso para mí ¿no? el ver en papel el ver por ejemplo la firma de mi abuelo a quien no conocí murió dos años antes mi abuelo materno la firma de él este y de hecho ahí ahí aprendí que él firmaba de la fuente y a partir de ahí es que dije bueno se ve que el apellido era así y traté de mantenerlo así realmente es es muy importante en todo sentido ¿no? el tratar de tener las cosas lo mejor documentadas posible es como que uno puede defender cualquier situación oposición porque tiene con que no a mí en ese aspecto me ha ocurrido creo que alguna vez les he comentado mi afición por la genealogía empezó porque un día de esos cuando yo era muchacho encontré una cartulina que había hecho mi padre con el árbol genealógico y en la parte de Suárez mi tatarabuelo figuraba como José María Suárez Méndez hijo del prócer Antonio Suárez y de una señora Méndez bueno entonces y seguía hacia arriba dos o tres generaciones más inclusive en ese árbol descendíamos de Lorenzo Suárez de Figueroa que en su momento pensados que era el fundador de Santa Cruz pero después yo encontré de que es otro Lorenzo pero resulta que yo he buscado información sobre el matrimonio de Antonio Suárez y la señora Méndez he encontrado muchos hijos pero en ninguno de ellos aparece José María por lo tanto yo tengo mis serias dudas de que esa tradición moral que graficó mi padre se acierta hablando con otros amigos me dice que posiblemente era hijo de Antonio pero no Méndez o sea no con una señora Méndez sino con alguna otra señora que fuera un hijo natural pero lamentablemente en Suárez me he quedado en mi tatarabuelo y no puedo pasar más arriba con una certificación ¿no? eso es lo a veces es lo triste de la tradición oral no confirmada así es así son las cosas y cada uno tenemos nuestro momento de comienzo y por qué tenemos la afición esta la mía es muy especial también yo recibí un día el documento de descendencia de don Juan José de Segovia y en el que se nombra todos los familiares pero mi papá no estaba y entonces digo ¿por qué no está mi papá? entonces viendo todo pues en aquel entonces era muy claro y las familias tenían muy cerradas las tradiciones de decir los hijos legítimos o no legítimos o naturales o no naturales y papá era hijo natural entonces como hijo natural aunque había estado y tenía conocimiento con todos sus primos hermanos y había estado siempre desde chico alternando con su familia paterna lo quitaron del árbol genológico porque simplemente pensaron que no no tenía por qué estar él como descendiente y eso fue lo que a mí me hizo empezar a averiguar realmente cuál era la relación de mi papá con su familia y por qué era tan querido por todos esos primos cuyos abuelos no lo habían mentido en ese en ese en ese árbol y eso fue lo que me me impulsó a mí a este a este camino pero fue muy muy bonito el camino de todo y todos vamos por algún motivo en esto cierto qué interesante no pero seguro que que todos tienen historias para contar al respecto si puedo Freddy una 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 pregunta creo que alguna vez habíamos hablado de esto pero pero no estoy seguro tal vez simplemente yo había pensado eso pero la razón por la cual mantenieron Méndez Arce no era porque Manuela Arce pertenece a la familia de Sebastián Arce claro fíjate que acá yo la voy a poner a Manuela ahí está Sebastián en pareja con Manuela fíjense que acá pongo información no hay evidencia en matrimonio y efectivamente el apellido Arce viene de Manuela Arce que entre paréntesis si me voy a costados acá está Manuela Arce Mesa por el lado de Arce mejor dicho por el lado de Mesa ella era hija de Bernardo de Mesa Peralta y Catalina de Arce y Rodríguez tercero y ellos son buenos parientes de Esteban Arce de hecho Bartola era tía de Esteban Arce no sé si por esa razón de hecho creo que no porque hay una historia interesante el hecho de Sebastián que que se haya casado o no casado pero emparejado con una pariente de Arce es bastante interesante porque la poca referencia que he encontrado al respecto de Sebastián lo pintan a él como un empedernido realista de hecho él escribió en mayo de 1812 unos sometos o algo por el estilo y en 1812 ocurrió la la batalla de de la coronilla ¿no? eso y y un poco después ya vino Goyoneche etcétera y Sebastián de alguna forma ponderaba a Goyoneche y y tal vez despotricaba en forma de de poema contra Esteban Arce eso es lo que dice por ejemplo Ufronio Vizcarra y algunos otros escritores que han escrito al respecto y dan muy pocos datos de él pero comentan eso incluso su pariente el el resbítero Bernardo creo que Bernardo de Mesa Peralta también bueno yo creo que no sé si es este porque hay uno que es bueno algo que no lo tengo en este momento en la memoria pero figura como que se hubiese inspirado en dichos de Sebastián para escribir también algo no a favor de Esteban Arce por eso que me extraña un poco de que finalmente Esteban Arce digo Sebastián y Manuela hayan emparejado quizá emparejaron antes porque fíjense que desde 1796 ya empezó a tener hijos con él y recién en 1812 que empezó a tener actividad Esteban Arce haya decidido mostrar su vena antipatriótica digamos y soportar a los realistas que bueno por otro lado es natural porque en esa época su padre que era capitán de los ejércitos realistas en fin ha podido inculcarle esas ideas en esa época había que tomar partido por un lado o por el otro y bueno él tomó evidentemente partido así que no sé si medio que contesté a tu pregunta Martín oh no no claro claro sí 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 eso porque él como sucede lo como Sebastián no tiene a varios hijos y entre ellos naturalmente está la familia de mi mamá los Méndez Claure que se casan dos veces otra vez porque se casa uno con Fructosa Claure y después se casa con Victoria Claure Claure así que los Méndez se han estado casando con los Claure un montón de y más recientemente con otros matrimonios de los 1940 se han vuelto a casar otra vez con los sí hay varios entrecruzamientos con los Claure en distintas épocas de hecho el primero hasta donde tengo memoria es el otro hijo de Lorenzo José Manuel Méndez José Manuel Méndez él uno de los descendientes el hijo de José Manuel de la Cruz uno de los hijos de Lorenzo entre paréntesis este Manuel de la Cruz es una persona bastante conocida ha sido ha participado en el gobierno en posiciones claves como canciller es el uno de los propulsores de la fundación del Beni en 1841 este y su hijo Mamorión Méndez Capril ya el hijo de Mamorión es Agustín Pío Méndez Méndez que este Agustín es el padre del Patato Méndez alguno ha oído hablar pero este Agustín casó con Mercedes Grillo Rivas y Mercedes Grillo digo Mercedes a María Mercedes hay tres Mercedes esta Mercedes es la casada con Claure una de ellas por supuesto como digo vienen Claures por todo lado incluso el padre de José Medardo Claure Guevara es Facundo Saturnino Claure Claure muy conocido Facundo en Tarata Saturnino no era conocido Facundo ese Claure ponía Saturnino solo apareció en sus exequias fúnebres y este los padres de él son Claure Liberata Claure y Manuel Antonio Claure así que sí creo que la otra Claure que mencionas viene por este lado también y es justamente los Claure Méndez con los cuales se casan con la hija de Villaruel con Isabel Villaruel López José Medardo Claure a quien lo conocí porque viví en su casa recuerdan que mencioné que en la presentación que conocí la hacienda de Mamata la conocí porque la señora esta María Mercedes Méndez Grilo que es descendiente obviamente de de Lorenzo Méndez es la que nos llevó a la hacienda a visitar porque su padre todavía vivía ahí en la hacienda no estaba su padre su padre ya estaba en Chile pero digamos vivía ahí Oscar Claure el jugador de fútbol del Wilstermann casó con María Isabel Villaruel López y ella es la hija de Gualberto Villaruel del general que falleció lo mataron en 1946 y de ahí descienden los Claure Villaruel pero hay otro que es Villaruel Claure que es hija la otra hija Marta Claure está casada con Fernando Villaruel Arias y de ahí vienen los Villaruel Claure en fin Villarueles también se cruzan bastante Claures Arces Guzmán muchos apellidos que se van repitiendo no sé si quedó alguna otra pregunta más o comentario Freddy ¿cómo estás? hablas con Álvaro estoy sin imagen les pido disculpas interesante tu presentación muchísimas gracias y bueno veo bueno desciendes de familias cochabambinas hace varios años un tío mío me encargó que le hiciera una investigación sobre el apellido Sainz ¿qué apellido? el apellido Sainz que al principio no se sabía mucho su origen se hablaba mucho de que era de aquí de Sucre porque en realidad la rama más conocida se establece en Sucre son descendientes del general minero y abogado Pastor Sainz Cosío y bueno decidí hacer el trabajo de genealogía y fui retrocediendo hasta llegar a Cochabamba y di con que el origen de los Sainz está justamente en Cochabamba y se establecen tanto en la ciudad de Cochabamba como en poblaciones como Tarata tienen una presencia fuerte en Tarata y además se van entrelazando con muchos de los apellidos que vos has ido mencionando con los Cosío y son además una familia bastante antigua bastante antigua bueno digamos que no tan antigua en Cochabamba porque estamos hablando de 1750 aproximadamente pero sí he podido pero sí son digamos ellos los que se establecen en Cochabamba y bueno ya se van mezclando con familias importantes de la sociedad cochabambina los Cosío los Sanabria los Borda que son familias fundadoras de Cochabamba y me llama la atención una cosa y tal vez saliéndome un poquito pero has mencionado este apellido y no puedo dejar aunque tu exposición ha sido sobre los Méndez pero has hablado mucho de los Claure en esta última parte y yo he encontrado ramas aunque he estudiado como te digo principalmente a las ramas que se establecen en Sucre y en Potosí y que son en realidad las más conocidas pero también he podido desarrollar parcialmente algunas ramas que se quedan en Cochabamba o incluso algunas que pasan a La Paz y que entroncan con los Vallivian que también son una familia importante en La Paz y este apellido del que yo te hablo con el que entroncan es Claure ¿no? tengo parcialmente estudiada esa rama o alguna de las ramas pero me llama la atención una cosa y es que en algunas de las partidas que yo he encontrado no ponen Claure sino Claude con D y hablando alguna vez con algunas personas que han estudiado familias de Cochabamba me comentaron incluso que había surgido alguna bueno no sé si es alguna teoría o alguna hipótesis o sabían por algún comentario que en realidad el apellido originalmente habría sido Claude y que sería de origen francés ¿tienen ustedes tú Martín que tienen orígenes cochabambinos alguna información al respecto? Yo no tengo información fidedigna sobre eso pero sí sé y en algún lado leí tendría que ver donde que el querido Claude viene originalmente de Claude francés y que había documentos existentes en la familia Claude cuyo apellido escribía Claude exactamente algo así había escuchado sí coincido con lo que comentabas yo cuando estuve mirando documentos y demás encontraba Claude y Claude y en algunos casos indistintamente es decir había casos donde claramente estábamos hablando de familia Claude que en algún momento mencionaban al padre como Claude o viceversa me quedó la duda es decir por una parte parecía muy muy razonable el pensar lo que comentaba Julio que vendría de Francia por Claude 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 españolizado acá lo que sí encontré que el Claude en general es como que se se hizo o echó raíces en Bolivia y sobre todo en la zona de Cochabamba los antiguos los he visto ahí y particularmente en Tarata ahora donde he visto escrito Claude en general ha sido cuando parecía que el escriba tenía menos cultura aparentemente porque claramente cometía errores ortográficos bastante groseros en algunos casos en muy pocos casos he visto escrito Claude en partidas donde se veía que tenían una mejor calidad en cuanto a tal vez instrucción del escriba así que me ha quedado una especie de duda si es una cuestión de poca cultura del que escribiría o realmente el apellido se ha bolivianizado como Claude en algún momento porque Claude Claude casi no se encuentra afuera otros apellidos similares sí pero Claude no perfecto muchas gracias muchas gracias y me gusta simplemente añadir que no me acuerdo pero hay un hay una cosa que ahora uno puede utilizar donde puedes poner algún apellido y te sale un porcentaje de cuántas personas en España tienen X apellido entonces voy a tratar de encontrarlo y se los paso entonces un día justamente con con se te cortó Martín se te cortó el audio disculpen sí con la misma duda que sobre el cambio ortográfico de Claude bueno dije primero veamos que común es este apellido en España antes de saltar aquí hubo un cambio ortográfico digo en Bolivia porque el cambio ortográfico podría haber ocurrido en España antes que ocurra en Bolivia entonces no sé cómo en uno de esos cosas de Facebook de grupos de genealogía española que pusieron un enlace a una cosita que podías poner un nombre y que salía basado a la población actual cuánto cuántas personas en España tenían entonces puse Claude y lo fascinante es de que no solamente te puso el porcentaje pero dónde exactamente en España se encontraba esa concentración de personas y había dos lugares no me acuerdo el segundo pero el primero era Cataluña ahora Cataluña naturalmente está tiene frontera con Francia entonces es muy posible que el apellido haya sido haya sido entre los dos Cataluña y Francia donde en vez de Claude era Claire o Clave ¿no? que justamente se escribe C-L-A-I-R-E entonces de Claire o Clair cambia a Claure y después en algún momento cambia a Claude eso fue una idea que se me ocurrió cuando pensé en esto el apellido Claude es muy conocido hay muchos Claude que están en Inglaterra en Francia sobre todo en Francia el Claude existe desde hace muchísimo tiempo entonces yo me tengo también es una idea pensar que el apellido pudo haber tenido realmente un origen francés Claude porque así están escritos en algunos documentos y realmente no existen muchos Claude en el idioma español claro claro lo que se encontró lo que encontré saqué los voy a pasar porque saqué un screenshot de lo que me salió de la concentración del apellido Claude en España es interesante ver eso también y la persona que escribió sobre Claude sobre bueno que hizo una investigación publicada sobre Claude es Guido ¿verdad? Guido es el primer nombre Freddy Guido Claude Blanco Guido Guido exacto que en el 2012 saca un libro llamado Claude en Taratas pero no no resuelve estas preguntas simplemente simplemente muestra de que existe esta variación ¿no? de Claude y Claude y es muy interesante sin duda yo pienso que podemos decir de que debe ser de origen francés y de ahí tal vez ha sido Claire Claude me hacer una pregunta Álvaro saliéndome un poquito del tema claro que sí Álvaro ¿cuáles estudios genealógicos? sí o sea yo he hecho un estudio genealógico para este tío porque él me pidió el el favor te lo pregunto porque yo hablé la semana pasada con Jorge Rivera Sánchez quedó en comunicarse con mi primo pero ayer me escribió mi primo que no se había comunicado con él mi primo es TLH y es descendiente de los marqueses de 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 Otondo y Callara y él según me comenta tiene una inmensa documentación en pergaminos y cosas de la familia y quiere llegar a tener un estudio bien hecho pero independientemente de eso me dice él que los hijos realmente ninguno tiene interés de mis sobrinos ninguno tiene interés en todo lo que se llama esto y que él está con toda esa documentación en la mano que le pesa muchísimo y que estaba tal vez pensando si no encuentra quién o dónde o cómo orientarse con esa documentación dejarlo a la casa de la moneda de Potosí yo pienso que ahí nosotros todavía no tenemos la academia formada no podríamos hacernos cargo de una documentación igual pero tal vez en el futuro podríamos no sé se me ocurre pensar que si que si que si Jorge está muy ocupado y yo le acabo de mandar el teléfono a Jorge de Jorge a mi a mi primo de repente a ti te interesaría que te conectara con mi primo si acaso Jorge no se comunica Julio claro claro que sí o sea yo siempre interesado en trabajar pero claro yo veo esto como una forma de de investigar y demás no estoy pensando en en lucrar aunque sí esta persona de la que he hablado este tío mío me contrató para hacer una investigación pero si si quieres contactarme no hay ningún problema yo puedo puedo hablar con él puedo ver qué es lo que quiere y tratar de ayudar no por supuesto yo no sé si él piensa en un estudio que sea no tengo idea no he querido yo meterme en temas de este tipo económicos porque somos familia y no he querido yo hacer un tratamiento formal tampoco prefiero que él sea el que tome las decisiones y por eso he dejado abierto a que otra persona diferente de la familia se encargue pero voy a mandarle si me permites y tengo tu teléfono en nuestra conexión le voy a mandar también tu teléfono y te voy a mandar a ti para que puedas conectarte y si no es Jorge tú le puedas dar una mano en todo esto porque me mandó su árbol tecnológico y bueno es muy muy interesante va mucho más allá de todo lo que es y de lo que ya sabemos de esa genealogía ¿no? claro claro que sí Julio muchísimas gracias y perdón que haya tomado este momento para platicar de esto mi querido Freddy no no creo que ya hemos terminado esta parte así que todo lo que sea genealogía siempre es interesante me gustaría añadir de que Freddy tú tienes que publicar tienes que publicar porque a pesar que el guido Claude Blanco publicó su libro tu investigación sobre nuestras ramas los Arce los Claude los Méndez los Vallejo y los Guevara es la más la más ya me he olvidado la palabra en español pero the greatest la mejor así que te ruego por favor que 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 saques tu libro porque toda la investigación que has hecho se merece se merece que salga a luz y y bueno eso es lo que me gustaría decir bueno te agradezco el la fe que me que me tienes este no sé si estoy para para cosas así grandes en algún momento como digo me extendí me abrí demasiado y y y va a costar digamos el 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 profundizar en ciertas ramas y son demasiadas ¿no? de hecho mínimamente quizá me interesaría armar algo mucho más fundamentado sobre la familia nuestra digamos Méndez para empezar pero bueno sobre los claure tengo mucho también sobre los equino tengo mucho pero en mi concepto no lo suficiente como para hacer algo muy serio ¿no? como como para hacer algo que es difusión y pueda servirle de guía a lo mejor a otra gente para que puedan seguir investigando seguramente con todo gusto puedo compartir muchos de los reportes pero lo otro me parece que requiere un trabajo mucho más serio y y no sé no de momento no estoy seguro si si estoy para tanto bueno te voy a cambiar de idea lo que ha hecho Guido no es tan tan bueno que en paz descanse pero pero tampoco no es tan tan complicado y lo tuyo sería más interesante así que correcto yo he leído lo de Guido de hecho se ha basado mucho en cosas que yo le había pasado que sinvergüenza y ni siquiera te mencioné algo ya ha agregado obviamente algunas otras cosas que yo ignoraba y y si no hizo no hizo demasiado digamos probablemente podría ser algo al respecto pero calculo que tendría que ser algo bastante mejor y esa es la parte que me tomaría quizá demasiado tiempo soy una persona que no quedo satisfecho con nada tengo mucha autocrítica y y claro a veces me vence la autocrítica y no hago nada y entonces otras veces digo bueno la perfección no existe y voy a sacarlo así como está y a veces me quedo bueno insatisfecho pero es como que que me exige mucho tratar continuamente trato de ir mejorando mejorando lo que voy haciendo y y no termino nunca no así que es si quiero hacer algo serio como que me toma mucho tiempo a pesar de que ahora tengo más tiempo pero bueno señores a mí me van a tener que disculpar tengo que retirarme felicidades nuevamente Freddy y recordarles que nuestra próxima reunión sería el 10 de marzo una hora más tarde que la de hoy entonces ahí nos veremos ya para ver los otros puntos administrativos etcétera etcétera sigan ustedes conversando yo yo los dejo hasta la próxima gracias para mí también yo también necesito dejarlos te felicito Freddy tu conferencia ha sido muy muy ilustrativa y me gustó muchísimo muchas gracias Álvaro estará en contacto contigo Ernesto gusto de saludarte y Martín perfecto gracias felicidades felicidades muy bien entonces cerramos de saludos de saludos de saludos Gracias.